Se forja en el aire caliente que templa las lonjas, se esparce con un hechizo ancestral por las tibias noches de febrero. Lentamente nace desde abajo, avivando la llama que asciende como un enjambre de estrellas, contorneando la piel, tintineando arco iris, contra la tormenta que nunca ha de romper. 11 de febrero, Avenida Rincón, se dan cita las mejores comparsas del interior. Vuelve carnaval, vuelve Río Negro en llamadas. Vuelve carnaval.